En medio de una riña Ya casi al terminar Uno habla y el que escucha No para de llorar Y en su mirada triste De desamor y pena Descubre de repente Que el loco lo despierta Y él lo ha perdido todo Ya fuera de lugar Arruma en su maleta La ropa sin plancha Su corazón herido Empieza a latir fuerte Mientras que el otro ajeno Y late por su suerte Y lejos uno de otro En busca de otras gentes Dos corazones rotos En murdos diferentes Descubren otra vida Descubren otras cosas Y empiezan otra vez Dos corazones Dos historias ¿Quién quiso ser más libre? El que jugó a su modo Aquel que no sentía Lo que sentía Loco Vagando por las calles Entre aturdido y sol Comienza a darse cuenta Que lo ha perdido todo Y aquellas cosas simples Que nunca de importancia Le comen la cabeza No empiezan a hacer falta Y ahora es su derrota Porque perdió la apuesta Descubre que la vida Le está pasando cuenta Y lejos uno de otro En busca de otras gentes Dos corazones rotos En murdos diferentes Descubren otra vida Descubren otras cosas Y empiezan otra vez Dos corazones Dos historias Y lejos uno de otro En busca de otras gentes Dos corazones rotos En murdos diferentes Descubren otra vida Descubren otras cosas Y empiezan otra vez Dos corazones Dos historias Y empiezan otra vez Dos corazones Dos historias Dos historias Descubren otra vez Gracias.